Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? ¿Cierres el sistema electrónico? Con su venia, señor Presidente. Buenos días, compañeros y compañeras diputadas y diputados. En Morana votaremos a favor de esta reforma para agregar que quede prohibido encender cualquier producto derivado del tabaco también en espacios deportivos y en cualquier espacio público. Ya que en México la muerte producida por enfermedades del tabaquismo son causadas por enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cancerígenas y de úlceras dodonales que equivale a 147 muertes diarias en nuestro país. Por lo que consideramos que esta medida preventiva es acertada para disminuir enfermedades de estas características. Pero también consideramos que es muy importante impulsar con más recursos para que este proceso que se impulsa tenga la posibilidad de ser exitoso. y también creo que es muy importante el impulso del deporte ya que en muchas escuelas esa materia desaparecido es cuanto. Gracias, diputado López Cándido. Cámara de Diputados 62ª Legislatura